Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Somos sus hosts, Anualun Canabati, Pamela Cortés. Antes de empezar, queremos agradecer al equipo de Genuina Media por producir este podcast. A Sergio, a Dani, a Steffi, donde quiera que esté. Y específicamente queremos agradecer al hotel... ¡Al Hotel Genev! El hotel más hermoso de la Ciudad de México, donde han pasado todas las grandes leyendas. El hotel más fotografiado, el más bello, donde vas a disfrutar de estar en sus pasillos, comer en sus restaurantes, tomarte fotos en el lobby tan bello. ¿Qué? ¡Ay, mi micrófono! Bueno, les hicimos un favor. No, lo voy a repetir. El Hotel Genev, el hotel más hermoso de la Ciudad de México, donde han pasado todas las grandes leyendas. Marlon Brando, Ilya Kazan, Winston Church, y la madre de Teresa de Calcuta, Julio Cortázar. Todos han estado por aquí. Guillermo Calo fue la primera persona que le tomó una fotografía al hermosísimo Hotel Genev. Y vengan aquí a pasar por sus pasillos, a comer en sus restaurantes, a tomarse fotos en el lobby espectacular que tiene este hotel. De verdad, no se van a arrepentir, porque es el hotel más hermoso y fotografiado de México. Claro que sí. Y ahora está aquí con nosotros, Ranita Funko. La gente ya se va a aburrir. No, hombre. La gente nunca se aburre. Otra vez. De Ran a Funko. No, por supuesto que no. Y además vienen grandes figuras acá a sentarse con ustedes y de vuelta yo. En las figuras te olvidaste decir Dolly Malet, te olvidaste decir peli de la semana. Ah, bueno, claro. Te olvidaste decir Rafa Rosales y, bueno, unas tantas figuras que también estuvieron en este hotel. Por supuesto. Pero nada. En esta butaca. En la butaca de Ran a Funko. Porque esto es un cine. ¿Cuándo va a decir Ran a Funko en algún momento? Ya dice. ¿Ya dice? Ok, claro. Tiene su pleca, Ran a Funko. Muy bien, muy bien. Todos se sientan en la silla de Ran a Funko. Yo solamente voy a decir que, ¿hace cuántas? ¿Seis, siete horas que están grabando podcast? Sí. Hoy ha sido un día largo. Estamos cansados. Y estamos fritos. ¿A esas alturas? Y lo otro, perdón, que quiero decir es que la Norma me llamó exactamente hace menos de una hora para decirme, ¿qué voy a ir a grabar de algo, de no sé qué? Bueno. Digo, no preparé nada. Pero acá estoy. Eres el mejor. Ghostbuster. Who are you going to call? Ran a Funko. Siempre en los podcast. Gracias, gracias por invitarme. Pero bueno. Es un honor. Le mando un beso enorme a la persona que debería estar en este momento, que le dolió la panza. No quemarlo. Le mando un abrazo. Pero bueno, hoy nuevamente un episodio improvisado. Episodio improvisado. En donde cada quien va a dar cinco películas. Tengo tres nada más por ahora. De tres a cinco películas. Voy a intentar pensar en otra mientras se los escucha a ustedes. Que nos gustaría que existieran, pero no existen. Oh, está bueno. El tema está buenísimo. Está bueno. Vamos a darle rienda suelta. Un día hubiera pensado más, pero bueno, seguro se me va a ocurrir algo más. Pero bueno, Rana, tú inauguras. No, inauguran ustedes que tienen más. Ok, tiene sentido, tiene sentido. A ver, tú empiezas ahora, Norcito. Ok, de mi lista. Pues mira, siendo cinéfilo de corazón yo, amante del cine, del séptimo arte, me sorprende que no haya una película tal cual, o mínimo yo no conozco alguna película, Biopic de los hermanos Lumière. O sea, cómo fue que... Oye, bueno, sí. Cómo inventaron el cinematógrafo, cómo fueron las primeras proyecciones y cómo crearon este pinche monstruo hermoso que se llama cine, ¿no? Claro. Ay, me encanta. Entonces, esa sería una película que no entiendo por qué no existe. Hasta ya hay una de Georges Méliès, bueno, Hugo. Que era la de Hugo. La de Scorsese. Que no es exactamente de Georges Méliès, pero... Sí, pero ya Georges Méliès fue relevante en una película. Sí, sí, sí. En cambio... Pero no es su historia, no es la historia de ella. Exacto. Pero los hermanos Lumière, no puede ser que no haya una película de eso. Sí, sí, sí. O sea, 100 años de cine. Totalmente de acuerdo. Y Anés, él ha ocurrido hacer una puta película de los que crearon en el cine. Me gusta. Es ilógico. Seguramente de ver alguna por ahí de Hallmark y de esas, ya sabes, o de... No sé, o un docuficción donde te van contando y enseñan escenas. Claro, claro, pero de una ficción real. Sí, con actores mamalones, de polio, así. No, o sea, no sé qué esperan. ¿A quién la debería ser? ¿Spillwer? Sí. 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 Te la puse, te la dejé picando para que me digas que sí. Exacto. Sí, sí, la debería ser. A ver, pero... O Damien Chassel también lo pondría, o alguien así. A ver, pero la harías... O sea, ya sé que quieres Spielberg, pero ¿no crees que sería mejor que fuera una película de producción francesa o ligada a Francia para que...? Los Spielbergs obviamente dije que sí, porque no puedo decir que no, pero... Por el amor al cine. Pero claro que tiene que ser con franceses. Claro, claro, claro. Y con un crew francés, con un director francés y con... ¡Denny! 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 ¡Oh! ¡No la siguen a Spielberg! Que la haga a Denny. Ya se va ahí. Tienen a Spielberg, muy bien. Está buena, me gusta. Yo tengo los derechos, los voy a ceder a... Muy bien, a Denny. Me gusta, compro, compro. Pero me gustaría ver esa película, ¿eh? Bien. Bien, me gusta. ¿Vame? No, espérame. Es que quería buscar... No, pero es que justo esto quería buscar. Denny Villeneuve es canadiense, güey. Pero es... Ah, sí, pero... No, es muy diferente a francesa a canadiense, güey. Pero, o sea, bueno, si vas a agarrar a alguien de Hollywood, agarra a alguien que... Por lo menos que hable el idioma. Que por lo menos tenga el apellido. Que tiene la cultura. Y el idioma, sí, sí, sí. Está muy bien, está muy bien. Me gusta. A ver, yo quisiera ver... A ver, pero, Ardo, ¿a quién castearías? A Jajan de Jardin. No me digo al 100% físicamente cómo están los hermanos Lumière. O sea, ahorita todo... O sea, me acuerdo de su bigotito y no sé qué. O sea, no lo tengo tan fresco como para decir, puta, a este güey le quedaría bien. Pero... Y tampoco conozco a muchos chavitos franceses contemporáneos. Ahí sí, hoy se las leo esa, ¿eh? ¿Sabes quién? Luis Garrel. No sé ni quién es. Ahí está. Javier Dolan. Javier Dolan. Este también es canadiense. Claro. Bueno, yo voy a castear a canadienses franceses. Quebecúas. Es una producción canadiense francesa que vamos a filmar en francesa. Ok, está bien. Bueno, a ver, yo quisiera ver una película de Gengis Khan. Gengis Khan, como quieran llamarlo. No hay nada. No, no hay. O sea, supongo que debe haber igual alguna versión china o una cosa así. Y él aparece, creo, en películas. Ajá, supongo, no sé. Sí, sí, sí. Pero a mí me gustaría ver un tipo biopic, pero de horror, de Gengis Khan, conociendo su historia de que era un pinche psicópata barbárico que mató a su propio hermano, dicen. Ajá. No, nadie. Pero malas lenguas. Dicen las malas lenguas que mató a su hermano. Entonces, que tú veas el potencial asesino de esta persona enferma y que, ya sabes, cada que se va a acercar a una aldea, digas, güey, no mames cómo les va a ir a estos cabrones. O sea, que ya sabes, pero tú viéndolo desde la perspectiva de él, pero sabiendo que va a hacer cosas atroces y horribles y que sea casi, casi, o sea, muy explícita, violenta. O sea, no llegando al gore, pero... Como un tipo de house that Jack built, por ahí. Ándale, ajá. Y además que tenga toda la estética, ya sabes, como, o sea, digo, mongola, porque era mongol, pero muy como Ran de Kurosawa, ya sabes, como muy... Bien oriental. Ajá, exacto, que se sientas épica. Puños por todos lados. Puños. Sangre. Sangre. Sudor y lágrimas. Exactamente. Muy bien. Está buena música. Y un personaje principal despiadado a mamar. Eso me gustó, ¿eh? Está buena. Sí. Compro también. Me gusta. Bueno, yo voy a empezar porque saben que la música para mí es lo todo. Y hace poco, justamente, se supo que se compraron, que Universal Studios compró los derechos de Scar Tissue, que es el libro de la biografía de Anthony Kies, que es el cantante de Los Rojos Chilipados. Ajá, claro. Y es una pregunta, por ejemplo, que en mi comunidad de Los Peppers siempre se hace, ¿no? ¿Te gustaría una película? Los Peppers, ¿te gustaría una película? Y con toda esta cosa de saber que las biopics de músicos no siempre te van a dejar un buen sabor de boca porque te vas a decir, ah, pero ¿por qué no hicieron esto? Claro. ¿O por qué mostraron esto de una manera que no fue...? Así todo a mí, las biopics de músicos me encantan. Las disfruto. Algunas están mejores, otras están peores. Pero yo, todo lo que sea con músicos, historias de música en la pantalla grande me encanta. Sobre todo ver el de dónde vienen, el por qué, etcétera. Entonces, la verdad que Scar Tissue es un gran libro, se los recomiendo. Más allá de si les puede gustar o no Red Hot Chili Peppers. Porque es la historia de un tipo que salió... Yo no sé muy bien la historia de Anthony Kidd. Anthony Kidd, bueno, empezó en Hollywood porque el papá era como un actor de reparto y lo metió en Hollywood, lo metió en las drogas y lo metió de alguna manera muy de joven con mujeres. Y la realidad es que su vida es eso, ¿no? Sexo, drogas y rock and roll. Hasta un momento donde obviamente se tuvo que limpiar porque si no, obviamente ya se nos hubiera ido. Y en esa historia cuenta muy bien sus inicios con la banda, sus inicios con las drogas, con las mujeres, su promiscuidad, etcétera. Y va contando cosas de lo que le iba pasando. Pero es una vida muy trágica hasta cierto momento, ¿no? Por más que el éxito y la fama y no sé qué, es una vida bastante trágica. Y me terminó de convencer cuando compraron, Universa compró esta biografía, digamos, los derechos, de querer ver una película de Anthony Kiedis, ¿no? Ya te emocionó. Sí, claramente, claramente. Yo soy muy fan de los documentales, pero cuando se trata de músicos, dame documental y dame... Yo acabo de ver un documental de los Red Hot Chili Peppers. El de Fanatic by Choice, dice que lo hizo un argentino. Exacto, sí, sí. Muy bien, lo recomendamos, ¿no? Sobre los fans de la banda. Pero bueno, esa es la primera que sí, no es que al comprar los derechos ya se sabe que se va a hacer la película, pero bueno, hay una chance grande y creo que es una que sí me gustaría ver. Mira, ¿tienes idea de a quién te gustaría ver en el papel de Anthony Kiedis? No, hay un actor que me pasaron, no me acuerdo ahora el nombre, y se ve muy parecido. Está un poquito más flaquito, o sea, creo que tendría que meter mucho músculo y todo. Mira, no me acuerdo su nombre, ya lo voy a encontrar y de última lo voy a dejar en los comentarios del chat. Pero hay uno que sí se parece bastante realmente a Anthony Kiedis. Anthony Kiedis tenía la cabellera más envidiable que he visto en mi vida. En los noventas, con su pelo largo, impresionante. Qué cosa. Así que esa es la primera que... Muy bien. La primera. Predecible, predecible. Predecible, pero bueno. Me diste media hora para llegar manejando. Y ranas y todo tapizado de Red Hot Chili Peppers. Obviamente, obviamente, ¿no? Pero te gustaría que también se centraran en los otros miembros de la banda. No, en su vida. Solo en él. Digo, los otros van a aparecer porque son parte de su vida. Es como la de Bohemian Rhapsody, bueno, ojalá no termine como Bohemian Rhapsody. No, claramente, claramente, sí, sí. Pero bueno. Pero que se centra en la figura de él. Esa es su figura. Ok, perfecto. Sí, es en sus andances. Ok. Sí, sí. Bueno, yo como orgullosamente mexicano, hay una historia que me encanta. Más que historia, más que un hecho histórico, es como una leyenda. Porque no está confirmado. Así sí pasó este evento. Nada más los personajes que se involucraron, a lo mejor, y le echaron mucha salsa a los tacos, ¿no? La historia de los niños héroes. Ah, bueno. Hay una historia mexicana muy famosa. ¿No conoces a los niños héroes, ranita? No, no. Qué emoción. Está el castillo de Chapultepec, ¿no? En una academia de jóvenes militares. ¿Es lo que se ve en la película de Bardo? Ándale. Sí, ándale. Ya la ha visto. Bueno, esa es la idea. Entonces, los norteamericanos atacaron el castillo de Chapultepec. No estaba la milicia, nomás estaban los estudiantes. Los estudiantes defendieron el castillo en contra de la amenaza enemiga. Y los mataron a todos. Uno se amajó en escutia, agarró la bandera, se la amarró y brincó de lo alto del castillo con tal de que los gringos no capturaran la bandera. El orgullo mexicano. Sí. Wow. Entonces. Es una leyenda. La verdad es que dicen que nada de eso pasó así. Ok, ok. Pero yo me encantaría ver una película de eso. Imagínate ver una hermandad en el castillo y cómo van creciendo juntos y así. Y que luego ver lo desgarrador que llega un ejército y esta hermandad que tuviste construida a lo largo de la película, se va desmoronando porque va matando uno a uno. Se va desmoronando pero se va fortaleciendo en esos momentos. Y ahora que decís que es más basado en una leyenda, sí te gustaría como que sea una película que sí, digamos, muestre lo que realmente pasó, pero mezclado con algo de ficción. Sí, no, obviamente. O más idealista. Puede ser que se conserve el sueño de lo que creemos. Dicen las malas lenguas que el mismo gobierno, no sé si es el gobierno, alguien, no sé si de la milicia, del gobierno, dijo que nada más quería poner a los héroes, nada más a gente que tenga nombre europeo o español. Mira. Entonces, a lo mejor Juan Escutia fue un imbécil que se murió en la primera línea del fuego. No, dicen que Chance se tropezó y agarró la bandera porque se pudo agarrar. A lo que me refiero es que a lo mejor Juan Escutia fue un güey que murió en el segundo número uno de la guerra. Claro. Pero como tiene un nombre europeo y a lo mejor ha pedido, pero agarraron su placa y dijeron este fue el que se aventó por la bandera. A lo mejor fue Tenoch, quién sabe qué verga. Sí, 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 sí. Pero como el gobierno pidió que fueran apellidos europeos. Qué loco eso. Agarraron a lo mejor seis random que no tuvieron ni siquiera nada que ver, güey. Ahora te hago una pregunta, Anuar. A ver qué opina Pame. ¿No debería ser tu próxima película esa como director? Necesito mucho dinero. Mucho dinero. Bueno. Sí, claro. Sí, sería como una épica. Si no, no te quedan chingados. Sí, mucho, mucho. Cuando te vaya bien con tus primeras películas, esa puede ser una que te gustaría hacer. La estoy mencionando porque me encantaría hacerla, güey. Dale, quemen la idea, por favor. Aparte, justo, al igual que Spielberg, de ahí lo saqué, obviamente, me gusta contar historias a través de los ojos de alguien joven. Claro. Esta película se alinea muy cabrón con mi tipo de cine. Me encanta. Sí. Muy bien. Ok. Muy bien. ¿Y se llamaría a los niños héroes, por ejemplo? ¿Eh? ¿Los niños héroes se tendría que llamar o...? No sé. Eso tendría que ver el guión, para dónde me lo llevo y así. Y ya el guión me va a decir cómo se tiene que llamar. Miren, ya me dijo que la va a hacer, ¿eh? Debería ser como... Netflix, ayúdanme. Suelten el baro, ándale. Sí, suelten el baro. Netflix, suelten el baro. Sí, sí. Muy bien. No, debería ser como de los supercampeones, de que pasa todo eso, pero al final el niño se despierta y no tiene piernas o algo. Qué bajón. Qué bajón. Pero bueno. Muy bien. Ok. Yo tengo por aquí mi segunda propuesta. Estamos pichando proyectos, ¿eh? A ver, suéltennos baros. Por favor, anoten, pero nos lo dan a nosotros para que las hagamos, por favor. Muy bien. A ver, yo había escuchado el rumor de que esta película probablemente se iba a hacer, pero como que veo muy lento a Hollywood y no está... No veo claro, no veo claro. La película de Rasputin y de todo lo que pasó con el zar Alejandro... Estás en épocas medievales. Ajá, exacto. No, pero además ver a la Rusia imperial así chingona y cómo se cae a pedazos. Eso es básicamente lo que pasa en la película de Anastasia, pues. Pero seria y centrándote en la figura de Rasputin y cómo sedujo a la corte rusa de la época y con su medicina y sus... Que decían que era como mago y ayudaba al niño, que tenía hemofilia, el hijo de la reina. Se la ganó, decían que era el amante de la reina. Entonces, o sea, como que siento que es una historia muy apasionante. Y a mí sí me encanta como ver lo espectacular de esas culturas y la arquitectura y todo eso, cuando los imperios eran imperios y tenían ese... Eso y pues obviamente la historia desgarradora de cómo terminó la familia del zar. Y... Sí, suena bien. Me gusta también, ¿eh? Entonces, esa también me gustaría. ¿A quién pondrías a dirigir? A Ridley Scott. A Ridley Scott para que haga mierda a Rasputin? No, ya no. Sí, no, no, no. Ya no. No, no, no. O sea, si fuera una película de Hollywood... Ay, pues... No lo sé, Rick. Chance un Sam Mendes o alguien así como... Sí, makes sense. Sí. Me gusta, me gusta. Compro también ahí, ¿eh? Sí. Muy bien, me gusta. Bueno, la segunda que elegí, hay un anime, cuando yo era chico, que era de los primeros de Barcio que vi, que los gringos agarraron, fueron tres animes diferentes, los agarraron y a todos le pusieron de nombre Robotech, ¿no? Que era Robotech. El primero era Macros, que es para mí la mejor historia. En Argentina, en un momento, unos fans de Robotech, que además hacían animación y querían hacer cine, empezaron a hacer la película de Robotech. Para el que no sepa, Robotech, básicamente, o Macros, es un piloto, como si fuera un piloto no de la milicia, sino un piloto comercial o un niño que le gustaba pilotear. Se mete, de alguna manera, después rescatar a una niña que se termina transformando en la rockstar de ese pueblo. Pero, ¿qué pasa acá? En Japón atacan unos alienígenas que se llaman los Centraedis. Esto es un Japón, obviamente, del futuro. Y destruyen, básicamente, el planeta Tierra, lo dejan desolado. Y una comunidad enorme japonesa se mete en una nave espacial enorme que se transformaba después en un robot, etc. Y viven, básicamente, en el espacio en esta nave. Pero lo que más me gusta de esta historia, y yo me identificaba mucho, era mi ídolo. El personaje este era Rick Hunter, que era el piloto. Él se enamoraba de esta niña, que termina siendo la niña... Era como una Britney Spears de la nave, por decir, se termina transformando en la estrella pop. Pero también tenía un amor y un romance con la capitana del navío este donde estaban todos. Entonces, era que estaba con una o que estaba con la otra. Y no terminaba de saber quién estaba enamorado. Y en el medio eran batallas con los alienígenas, etc. Y en un momento, los alienígenas quieren investigar cómo son realmente los humanos. Y mandan a un grupo, de hecho los tenían que achicar porque ellos eran enormes, a la nave para investigarlos. Y estos tipos les muestran y se terminan enamorando de la voz del lead me maker, esta niña que era como un artista pop. Entonces, una parte, la mitad de los centraedis se terminan enamorando de los seres humanos. Y terminan ayudándolos en la batalla contra los otros alienígenas. O sea, es una historia de amor, ficción, romance espectacular. ¿Pero esto de... Robotech se llama? ¿Cómo habías dicho? ¿De dónde salió? Esto es Robotech. O sea, los gringos agarraron tres animes de los setentas y los metieron como tres historias como pegaditas que se terminaron llamando Robotech. ¿Era una película? ¿Era un cómic? ¿Era un qué? Era un anime, ¿no? Que se llama Macros, en realidad. Ah, ok, ok, ok. Y en Argentina, unos argentinos empezaron a hacer una película de esto. Obviamente, no les dieron los derechos, tuvieron que levantar todo lo que había. Algo debe haber para ver en YouTube. Pero bueno, es una película que yo hace años que me muero de que hagan. De hecho, se había hablado cuando Del Toro hizo Pacific Rim. Ajá. De ahí plagio, ¿no? Sí, y que había chance, así que no sé qué. Pero bueno, tengo la esperanza que un día se haga Robotech, pero sobre todo la historia de Macros que me parece así... Oh, ok. Que es fabulosa. Muy bien. Pues yo como Disney Boy. A ver, qué falta de Disney. No, sí falta esto. A ver. O sea, ya hay live action de todo, pero de menos esta, que creo que es la que más merece un puto live action, que es El Planeta del Tesoro, Treasure Planet. Mira. Creo que... Bueno, Atlantis tampoco tiene. Sí, pero yo miría... Primero harías El Planeta del Tesoro. Yo prefiero Treasure Planet, pero por mucho. Es una historia preciosa, justo enfocada en un chavo que se llama Jim Hawking, que toda su vida, su mamá le contó sobre este tesoro que está oculto en un planeta que nadie conoce. Este, y un día, su mamá tiene un restaurante y un pirata cae ahí y le da al niño guardar una esfera, un mapa, antes de... O sea, y luego llegan los malos, matan a este güey y el niño y la mamá huyen. Entonces, el restaurante se quema y el niño tiene que emprender esta aventura para encontrar el Treasure Planet, para tener dinero para pagarle a su mamá el restaurante de regreso y que puedan tener otra vez estabilidad, ¿no? Y a la vez cumplir su sueño de ser el güey que encontró el Treasure Planet, ¿no? Y, o sea, es como si mezclaras Star Wars con Piratas del Caribe. ¡Ándale! Son barcos, pero en el espacio, pero... O sea, rompen con la ley de la física, obviamente, porque sí pueden respirar en el espacio y todo, pero está increíble porque hay batallas en el espacio, entre barcos... Pero en el espacio. En el espacio, y luego, en vez de hacer una tormenta, es un hoyo negro. Entonces, visualmente, podría ser una pinche genialidad esa película. Y es una película que, como le fue mal en taquilla a la original, Disney se deshizo de ella. Entonces, de todos sus live actions, esta es la que valdría la pena hacer hoy en día porque es una película que, para ellos, no funcionó la original. Pues ahora traigamos la live action a ver si de casualidad... O sea, la original era animada. Animada, preciosa. Es Joseph Gordon-Levitt, el protagonista. Ah, mira. Tiene para mí una de las mejores canciones de Disney, que es de Alex Ubago, que se llama Sigo Aquí. Es una película infravalorada a mamar de Disney. Y creo que si hacen un live action, la pueden volar del parque a nivel, no solamente narrativo, sino a nivel audiovisual. O sea, podría ser un Star Wars, un... ¿Y da para trilogía y así o...? Ah, solo una. Es que ahí está el tema. Yo no creo que Disney invierta en algo que... Ah, hacemos una y ya, ¿no? Con todo lo que... No, pero ves que están rehaciendo... Pero están rehaciendo todas las películas animadas en live action. Sí, eso es verdad. Tal vez no es parte de una trilogía. A ninguna les fue bien, pero sí. No es una parte de una trilogía, pero sí es parte de esta saga que quieren de renovaciones. Sí, sí, es verdad. Y lo que sí dices que va muy a favor de ella es que, o sea, las expectativas... O sea, es una película que no tuvo el éxito que... Claro, no debería tener grandes expectativas. Exactamente. O sea, no es como que están compitiendo con esta leyenda que es la sirenita. El rey león, no. O la bella y la bestia. Y que llegarle a la película animada es complicado. Sí. Y como no le fue bien, todo es ganancia. O sea, si la hacen tantito mejor, o sea, puede funcionar muy bien. Exactamente. De acuerdo, de acuerdo. No, ya tengo el cast clarísimo. Jim Hawkins, ¿vieron Cobra Kai? Sí. Pero, ¿quién? El hijo de Johnny, ¿cómo se llamaba? Sí. No, Tori, la niña, este... Ah, mierda. Pero no, pero el hijo... El hijo de Johnny, el que es rebeldón. Pero que ni aparece. Ah, el de Johnny, sí. El rubiecito, de ojitos claros. Ajá, o sea... Ah, no sé el nombre. No sé el nombre para nada. Pero ya sé quién es. Él sería perfecto para ser Jim Hawkins. Muy bien. Luego, dentro... Este... ¿Quién más, qué más había puesto? Bueno, tenía claro Jim Hawkins. El importante. La llena Ortega podría ser la de la boinita. Yo no la vi la animada, entonces no sabría... La chava de la boinita, la que se llamó la mecánica. Esta es de Atlantis, mi estimada. Ay, ¿no está? Ah, no, tú estoy confundida. Sí, no. No, es de Atlantis. No, es de Atlantis, la de la boinita. Ah, no, tú estoy confundida. Esas dos siempre se me mezclan. Jim Hawkins, es que... Ah, la del planeta del tesoro es de la chava buenísima. Sí. Ok. ¿Quién sería la chava? Allá podría a Rebecca Ferguson, por ejemplo. Ay, pero no, ella está muy grande, Rebecca Ferguson. Ella está grande. O sea, es una señora. No, no es cierto. ¿La capitana es una señora? No, la de pelo blanco. Esa es de Atlantis, mi estimada chava. Esa es Kira. Entonces, ¿cuál es la del planeta del tesoro? Estoy perdida. La del niño... La que se la contó toda la pérdida de Claudio. ¡Chingados! Porque vos tenés Atlantis en la cabeza y no te querés ir a él. Pero sí, tengo claro a... Muy bien. ...a este güey y a... No me acuerdo el nombre, pero sí ya sé quién es la clase. Y a Rebecca Ferguson. Muy bien, muy bien. Ah, bueno. ¿Qué más? Ah, pues muy bien. Espérate, es que quiero ver quiénes son estos cabrones. No son los de Atlantis, seguro. Ah, no, ni idea. No, entonces esta no la he visto. ¿Cómo que no la has visto? No, nunca la he visto. No son iguales. No. No será Max, porque le va a encantar. De una. Debe estar en Disney Plus, me imagino, ¿no? Sí, sí. No, entonces, no, esta nunca la vi. Muy bien. Oye, hablando que estabas diciendo eso, ¿sabes qué? El camino hacia el dorado también estaría cagada que le hicieron. Sí. Porque esa también como que pasó muy por debajo del dorado. Y Diego Luna hubiera sido perfecto para... Tulio y Miguel. Miguel y Tulio. Sí. Muy bien. Este, a ver. No, rápido nada más quería decir. Para la de Rasputina estaban diciendo que iba a ser Leonardo DiCaprio. También por eso... Sí, es que ya estaba, ya estaba muy ejecutada, como en desarrollo. Entonces, por eso, nada más se me había olvidado ese dato para que lo tengan. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Hay una película que es una de mis películas favoritas de toda la historia. Y que tuvo un rodaje muy complejo, accidentado, complicado, difícil, lleno de adversidades. Yo sé de qué está hablando. Es la de Werner Herzog, ¿no? Fitzcarraldo, efectivamente. Entonces, existe el documental que se llama Burden of Dreams, de cómo se hizo Fitzcarraldo. Porque además, no sé si tengan el dato, pero la película de Fitzcarraldo se trata de un cabrón que, bueno, o sea, pasan muchas cosas. Que quiere llevar una ópera a un pueblito que se llama Iquitos en Perú. Pero bueno, el punto es que para lograrlo en algún momento tiene que pasar un barco por encima de una montaña. Pues eso lo hicieron en la vida real. O sea, Herzog y su equipo de producción pasaron de verdad el barco por arriba de la montaña. Entonces, fue como toda una hazaña en la que la realidad superó a la ficción. O bueno, más bien la imitó, porque sí lo hicieron. Entonces, o sea, se murieron personas en el rodaje. O sea, fue una cosa muy fuerte. Y también hay un libro de Werner Herzog que escribió que se llama La conquista de lo inútil. Porque de eso se trata tanto la película de Fitzcarraldo como todo su proceso para ser Fitzcarraldo. O sea, es como, ¿qué tan lejos voy a llegar para sacar este proyecto que en realidad es una necesidad para la humanidad? No, pero es la conquista de lo inútil. De eso muchas veces se trata las producciones de cine. De someterte a estas condiciones super adversas y muy complicadas y todo para sacar un proyecto de algo que es ficción. Que es para que la gente lo disfrute, pero en realidad es necesario. Ya sabes, entonces la conquista de lo inútil. Se me hace un concepto además muy chingón y obviamente ahí te contaría la relación que tenía Werner Herzog con Kloskinsky, que era su protagonista. Y pues sí, todas las adversidades a las que se enfrentaron durante ese rodaje, que a mí se me hace una historia espectacular. O sea, que había de todo, había malaria, había unas enfermedades. La gente en el pueblito, no sé, el niño estaba ahí conviviendo con un perro muerto. O sea, todas las cosas que pasaban en un pueblito y en medio de la selva, donde las condiciones son terribles. O sea, es una película dramática, pero con mucha aventura. Exacto, pero a mí me gustan mucho las películas sobre hacer películas. Sí, sí, está interesante. ¿Y la debería dirigir él también? No, 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 ya está. No, él no se... No, ya fue. Ya déjenlo en paz. No, pero a mí... Ya no puede dar el premio a Mejor Película del Año. ¿Qué? Exacto. Pero entonces, no, no creo que él ya tenga la energía. Y eso que es un tipo que todavía, o sea, es un roble. Salió desde el Mandalorian. Exacto. No, no, por eso digo, ahí está y... No, el cabrón es un roble, pero también, ya dejémoslo que esté más tranquilito. Me gusta, está bueno, está interesante. No sé a quién pondrían de Herzog o de Kloskinsky, porque Kloskinsky tenía la cara más extraña del mundo, pero... Iñarritu, incluso, yo pondría Iñarritu. Bueno, no lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Pero bueno, podría ser, ¿por qué no? Pero no, yo digo como de... O sea, físicamente, ¿quién se podría parecer a Herzog joven? ¿O a Kloskinsky joven? Yo lo de quién le diría yo pondría Iñarritu. Yo pensé que el director también. O sea, él sale joven. Claro, pues es que él dirigió la película. Él la dirige, pero también actúa. No, 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 no. Él la dirige nada más. Él la dirige, pero en la película saldría él dirigiendo a Kloskinsky en la película. Es la película sobre cómo se hizo Fitzcarraldo. Ya está, ya está, 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 perfecto. Ajá. No sé, no tengo ni idea quién podría hacer, pero está interesante, me gusta. Pero sí, es algo que siento que me encantaría ver en algún momento. Sí, sí, sí. Un Terry Gilliam podría dirigirlo o algo así, que maneja muy bien la aventura con los dramas. Es que me gusta mucho Terry Gilliam, pero no confío en la ejecución a fin de sus proyectos. ¿De ninguno o qué? Porque ha dejado, no, o sea, obviamente sí tiene, pero ha dejado varios inconclusos y no soportaría que éste se quedara inconcluso. No, bueno, pero claro, claro, pero si te aseguras que él, creo que es un director que para ese tipo de historias rebuscadas. Sí, 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 podría ser. O Thomas Anderson. Ándale, ándale. No sé, yo le veo como muy dramático para ese tipo de... Si ves There Will Be Blood como referencia para esto, creo que le quedaría perfecto. Bueno, no sé si... Pero tal vez alguien que se rife estar más en la aventura y... Exacto, por eso, por eso me suena más... BTS te la saca siempre. Pues puede ser. No, no digo que no, es un tremendo director, ¿no? Pero bueno, como tuve tan poco tiempo, pero se me acaba de ocurrir otra que la voy a decir después. Me pasa algo que dijo Anwar. La otra que yo llevaría a todo el mundo la música al cine, ¿qué les digo? Claro. Hay un momento puntual que además tiene que ver con mi adolescencia y siento que es como el último momento de la gran revolución del rock y tiene que ver con el aniversario ahora de Cobain que pasaron 30 años de su fallecimiento. Oye, ¿la historia de Cobain qué pedo? La historia de Cobain, a ver, la voy a meter en esta historia porque tiene mucho que ver. Hay una película que sí recomiendo, no es la historia de Cobain, pero son los últimos días, justamente la película se llama The Last Days, es de Gus Van Zandt, una película independiente, que supuestamente le está retratando los últimos días a Cobain. Nunca dice que es Cobain, nunca dice nada, pero la recomiendo, está muy bien, es una película muy contemplativa, muy independiente, casi no hay diálogo, muy Gus Van Zandt de los noventas y la recomiendo mucho. No hay una película puntual, pero a mí no me gustaría una película de Cobain porque siento que sin... A ver, lo quiero decir de la mejor manera, siento que se le podría faltar mucho el respeto en muchas cosas. Ok. Pero sí me gusta la historia de cómo estas bandas de Seattle, obviamente con Cobain en la cabeza, en los noventa, hicieron una revolución musical en todo sentido. Volvieron a poner al rock en boca de todo el mundo, reventaron la MTV, reventaron las ventas de entradas y eran cinco, seis, siete bandas de Seattle, que era una ciudad a la que nunca se le había prestado atención. Y a partir de ahí hubo una revolución tan grande y cambió tanto la industria de la música que los sellos discográficos necesitaban y salieron a buscar Nirvanas, Pearl Jams, o sea, inventaban bandas, contrataban bandas, hubo firmas de contratos discográficos descomunales porque vieron que la gallina de los huevos de oro, que era el grunge, como se le dijo, no el ser rock alternativo, era lo que básicamente dominaba la industria y todos querían hacer dinero. Y es como el inicio y la caída, cuando Cobain explota con todo esto y se termina suicidando, se empieza a morir todo este movimiento. Entonces creo que una buena historia y un buen retrato de esa época para entender en dónde estaban las juventudes en ese momento, por qué no se escuchaba rock, por qué esto fue una revolución y por qué estos ídolos presionados, como Cobain, vivieron su fama de la manera más triste, vivieron su fama de la manera más horrorosa, porque ellos no buscaban eso. Sí buscaban vender discos, sí buscaban hacer shows y girar y todo, pero el tipo no aguantó todo eso. Como todos los que estaban alrededor, algunos sobrevivieron, otros no. Entonces creo que esa podría ser una muy buena historia para contarla desde una película, más que de un documental. Me gusta. No tengo idea de actores ni directores ni nada, pero me gustaría que se haga. Ay, pero ¿no se te hace que el que salía en Across the Universe hubiera sido un gran Kurt Cobain? Podría ser, ¿eh? Se me hacía idéntico. Hay muchos que podrían ser. ¿Nos quedan 30 minutos? Vamos, vamos con unas manos. A ver, echemos rápido las... Yo tengo una más, ¿eh? Yo tengo dos más, o sea, esta y otra. Vas. Rápido. Hay muchas películas sobre él en sus últimos días, durante el proceso, pero no hay una película que cuente sus orígenes, que es, con todo respeto lo digo yo, sensibilidad, de Adolf Hitler. Ok. Ok. Sí, está interesante. Creo que hay muchas... La caída es de las que más nos muestran, ¿no? La caída. Sí. Sí, es una gran película. Exacto. Y siempre hemos visto películas en medio y hasta el final, pero también cuando voy a museos del holocausto, siempre a los guías le preguntan lo mismo al guía y el guía no sabe contestar. Me acuerdo cuando fuimos hace poquito. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Por qué odia a los judíos Hitler? Sí, sí, sí. Y dice, no cabrón, pues hay que decirle a la gente, porque la gente conoce la figura. Hay que entender el porqué. Ahora hay que entender cuál es el trasfondo del villano más grande de la historia de la humanidad. Sí, 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 me parece interesantísimo. Entonces, verlo desde que era joven, literalmente, porque es muy interesante, porque casi se le ahoga a la mamá, fue en la Primera Guerra Mundial como soldado, pero hubo un ataque hacia un escuadrón, él estaba ahí, sobrevivieron 200. Es como, sería como una película de la psicología de su vida, ¿no? Sí, o sea, sí, del antiguero tipo, ahorita la balada de los pájaros. No, pero antiguero, no, este es un pinche de monstruo. Sí, 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 pero entender por qué. De ese personaje que empieza como bueno y la película se trastorna y se llega a ser Anakin Skywalker, Paul Atreides, o sea, todo eso, ¿no? Obviamente, pero estamos hablando de algo muy sensible y real, pero no nació villano, o sea, es un niño que algo le pasó, que llegó a este odio hacia los judíos y hacia tal, tal y tal, y se convirtió en el... En quien fue. En quien fue. Entonces, sería bueno que nos cuenten la historia desde que nació hasta que murió, cabrón. O por lo menos hasta que empezó a hacer el desmadre que hizo, ¿no? Porque el que murió, eso ya lo vimos como en la caída y vimos muchas cosas, pero creo que es interesante. O hasta que... Si la película se va a basar en eso... O hasta que arranca el nazismo, va. Exacto, exacto. Porque también luego estuvo en la cárcel y escribió este libro que se llama Mi Lucha. Ajá. O sea, hay demasiado contenido... Interesante. ...que estaría bueno compartírselo a la gente por cultura general. Ah, bueno. También dicen que siempre quiso ser artista y que pidió entrar a una escuela de arte acá muy cabrona y que lo rechazaron y que se quedó traumatizado. Es muy interesante. Interesante. Bien. Ok. Bueno, yo tengo otra que ya he mencionado, creo que en este podcast, que me interesaría que se hiciera porque vemos superhéroes por aquí y por allá. Pero hay un superhéroe mexicano que se llama Calimán, que era el superhéroe de una radio... Bueno, no sé, salía en radio Calimán y también había cómics después. Pero, o sea, sí me gustaría como que le metieran varito a una producción mexicana sobre un superhéroe mexicano. Y además era chistoso porque era... O sea, la historia es mexicana, pero el tipo era como un árabe. O sea, tenía como un turbante y tenía a sus secuaz y las cosas... Las misiones pasaban como de pronto en el desierto y así. O sea, entiendo que es un poco apropiación cultural de parte de los mexicanos habernos robado a una figura que se ve muy de Medio Oriente o de India o no sé de dónde pudo haber sido la inspiración estética de Calimán. Pero estaría chingón... O sea, siento que estaría chingón y que sea una trilogía y que cumpla misiones y que esté así divertido. Bueno, me gusta. Sí, Calimán. Bueno, cuando... No sé qué dijiste al saludo, pero dije... Y hace poquito tuvimos el especial de Tarantino. Ajá. Tarantino tiene una historia muy rica también, ¿no? Ok. Y esto de un tipo que amaba el cine, entraba a todas las funciones del cine, trabajó en un videoclub, hizo lo imposible para escribir sus películas, para que se las financien. Entonces, creo que una buena historia de Tarantino me parece muy interesante desde el punto de vista también, ¿no? Desde dónde puede surgir un amor, desde dónde el tipo nunca estudió, nunca hizo una carrera académica, ni nada que se le parezca, y todo fue deber, ¿no? Deber de prestar atención, de informarse. Y el abandono de su papá. Tiene riqueza. Exacto. Tiene una cosa ahí, Tarantino, que me parece muy interesante, que en algún momento... Así como Spielberg contó él su propia historia, no creo que Tarantino tenga que contar él ni hacer su propia película. Es más, quizás es una película basada en su historia, pero con otro nombre, lo que sea. Ah, ya. Pero creo que tiene una historia riquísima del tipo de cómo superar tantas cosas para llegar a ser quien son, ¿no? Y para convertirse, quieras o no, o quieran o no, lo que están viendo, en una de las figuras más importantes de los últimos 30 años del cine. Sí, una película inspiradora para jóvenes. Inspiradora, pero también con todo lo oscuro que pasó, el que tuvo que vivir para llegar. Pero me refiero a que Tarantino era un geek del cine, que le gustaba el cine y se acabó. Entonces, cualquiera que nos guste el cine nos podemos identificar con eso y ver cómo este cabrón, que nada más era cinéfilo, y ya logró convertirse en uno de los cineastas más relevantes de los tiempos modernos. Totalmente. Creo que puede ser una historia bastante interesante. Me encanta. ¿Y qué se llamé? Quentin. Ah, sí, 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 sí. Claro. Y ya por último, yo que soy muy geek de cómics y así, Batman es mi superfavorito. Basta de películas de Batman. Corten acá. No, pero ahí te va. Basta. Ahí te va. Justo, el han adaptado tantas veces que me encanta. O sea, Nolan me encanta, me encanta Matt Reeves. ¿Quién falta que dirija una de Batman? A ver. No, no, no. ¿Quién falta? ¿Qué historia falta? ¿Cuál? Se llama Death in the Family. Ajá. Es un cómic. Oscurísimo, me imagino, con ese nombre. Es este Batman con su segundo Robin, que se llama Jason Todd. Ajá. Y se le muere, ¿no? Ahí está. El guasón lo extiende una trampa, lo secuestra a Jason Todd y lo tortura, y lo tortura, y lo tortura, y lo tortura por meses y meses y meses. Pero no solamente físicamente, sino también... Sería como la pasión de Batman. Emocionalmente, psicológicamente. O sea, cosas asquerosas le hace a Robin. Pobre Robin. Y lo trastorna tanto, que no, o sea, no lo mata. Jason Todd, a través de Razal Ghul y todo eso, revive con el único objetivo de vengarse de Batman. Entonces, vemos este arco triste de cómo el alumno está resentido con el maestro por no haberlo salvado cuando estaba en la peor situación del mundo, y cómo su resentimiento quiere hacer que mate a Batman. Entonces, esa adaptación de Jason Todd y de esta pelea alumno-maestro, y llevarla a ese nivel oscuro, donde vemos al pinche Joker torturando al Robin, se me haría... O sea, es una película más de terror que de superhéroes. Totalmente. No, madre de tortura. Y hoy que lo mencionamos, metería a Darren Aronofsky, porque este güey lleva buscando a Batman mucho tiempo. Ah, mira. Entonces, este pinche cómic con Darren... Estaría terrible. Sí, suena muy bien. Sí. Me gusta, ¿eh? Esa es la diferenciaría de Nolan y de Matt Reeves. Matt Reeves se fue a oscuro, pero no tan oscuro. No, no, claro. Y además, él sigue siendo su centro Batman. Acá es 100% Robin y el guasón. Jason Todd, sí. Sí, no, claro. Me encanta esta. Oh, me gusta. Muy bien. O nada más como dato pasado, porque de pronto se me olvidan las ideas y las retomo. Ya había una película de Calimán hace tiempo, pero, o sea, me refiero a un remake. Una nueva, una nueva. Una nueva, una nueva. Ok, bueno, ya. Mi última para cerrar. La verdad es que a mí me encanta todo lo de la Grecia antigua. Y entonces siento que no hay una película sobre cómo los filósofos estaban en la Acrópolis dando sus... No hay nada, nada. ...clases y sus parábolas a la gente y todo. Y sus fiestas. Me encantaría... No, pero no tanto como de bacanales griegos. No, no, o sea, quiero ver a los filósofos. Quiero ver a Aristóteles y a Platón y a Sócrates. Y podrías centrarte en la figura de Sócrates, que es la que tuvo el destino más trágico. Pero sí, o sea, como todo este ambiente del conocimiento, cuando se estaban proponiendo todas estas ideas de la filosofía y demás, me encantaría verlo en pantalla grande. Está bueno eso, ¿no? ¿Y quién dirigiría ahí? Ay, pues no lo sé, Rick. Yorgos Langemos. Yorgos Langemos. Por griego. Solo por griego. Porque es griego. Ese sí es griego. Es en serio. Sí, sí, sí. Warner. Es el valor, Warner. Hashtag Netflix. Todas las ideas que les tiramos, muchachos, en serio. Por un crédito. Exacto. Porque si esas películas se terminan haciendo, vamos a hacer ruido en redes sociales y vamos a mostrar lo que dijimos acá. Exacto. Vamos a decir, nos plagiaron. Exacto. Habrá señales. Habrá demandas. Muy bien, muy bien. Me gustó, me gustó este ejercicio. Hagamos uno dentro de seis meses y denme tiempo para pensar un poquito más. Porque me vine muy así, pero bueno. Estuvo bueno. Estuvo bueno, estuvo bueno. Me gustó, me gustó, me gustó. Pero bueno, Ranita, gracias por haber acudido a nuestro llamado urgente. Levantalo en el teléfono rojo, ¿no? Exactamente. De Batman, de comisionador. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Pero gracias por estar con nosotros una vez más. Como siempre, lo pasamos increíble contigo. Siempre. Y bueno, por allá, pues ya saben lo que tienen que hacer. Comenten, compartan, suscríbanse. Recuerden que vamos a estar... Perdón, y que den sus ideas de qué películas. Ajá, exacto. Y pongan sus ideas de qué películas les latería a ustedes que les dieran un chingo de varo para producir, historias que no se han contado todavía. Y recuerden que Anwar y yo vamos a estar muy al pendiente de quiénes comentan, de quiénes son muy fans de la Cinemafia, porque en unos mesesillos vamos a escoger a uno de ustedes para que venga aquí a hacer su cinegrafía y queremos conocerlos. Entonces, por favor, participen. ¿Puedo venir a producir este programa? ¿Puedo venir de público? No, no, de productor. Quiero venir de productor. Sí, 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 claro. Público. ¿Me sento ahí atrás? Ok, escucho. Que me den la espalda a todos. Pero bueno, entonces... Ya saben. Y corran la voz. Para quien quiera venir aquí a hacer su cinegrafía, en algún momento lo vamos a hacer. Para las personas que sean verdaderos fanáticos de la Cinemafia y estén siempre apoyándonos con todo. Ok. Bueno, pues entonces nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. Chau. Chau. Gracias por ver el video.